¡Suscríbete al canal! ¿Os acordáis de la bola? Bueno, algunos acordaréis, otros no, porque quizás otros seáis nuevos Pero tenía una bola de We Were Here Que es un juego cooperativo que traje hace un mes o dos meses Y era una bolita de nieve, ¿sabes? Que es una bola de cristal, que tú la girabas y cae la nieve y demás Pues se me ha caído, gente Se me ha caído al suelo, se ha reventado Y bueno, aún tiene cristales todavía fijos a la base Y la verdad es que no tengo ni idea de si esto se puede reparar O cómo se puede arreglar una bola de nieve, ¿vale? O sea, la solución más lógica es pedirles otra Pero me sale un poco mal, incluso me da un poco de vergüenza Decirle a los desarrolladores que me enviaron este detallito Decirle, oye, se me ha roto Me envías otra Es un poco triste, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es, se podrá reparar, tío He visto en internet que se pueden reparar Se le pone otra bola, ¿no? Bueno, se pone la bola así Se llena con el líquido Se le echa la nieve, entre comillas Y luego le pones la base así Y la fijas, ¿no? Pero claro, si todavía tiene cristales pegados ¿Cómo lo hago, tío? Bueno, en fin Me estoy muy triste, gente La verdad que me gustaba mucho mi bolita de cristal Pero bueno La vida es dura, tíos En fin, gente Que llevo un par de días viendo a un par de streamers Haciendo un desafío de Tainted The Lost Una win streak Hay una chica que se llama Common Bagel, creo que es Que tiene el récord mundial de win streak seguidas Bueno, win streak seguidas, evidentemente Con Tainted The Lost, ¿vale? Tiene 33 victorias consecutivas con Tainted The Lost, ¿vale? Y la verdad que me da muchas ganas de intentarlo Además, Crafter Links también lo está haciendo en directo Y en su canal de YouTube Y creo que su récord es 24, 25, algo así Entonces, me apetece intentarlo ¿Vale? Y grabarlo y pues traerlo aquí para vosotros Si lo hago en directo, sé que me distraeré mucho Y la acabaré cagando Pero grabándolo quizá Sea distinto ¿Vale? Así que lo voy a intentar La run es hasta el cofre Y nada más, ¿vale? Sin rota secundaria Sin ira de beast Sin mega satán Nada de eso Simplemente hasta el cofre Hasta Blue Baby ¿Vale? Vamos a probar Mi bola La 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 Vale Llevo mucho tiempo sin jugar Y soy bastante malardo Ya lo sabéis Pero quizá lo pueda Tío, si hago una win streak de 3 La verdad que me sentiría Bastante satisfecho Aunque saco una win streak de 3 ¿Sabes? Tío, es que no puedo hacerte daño Hermano Oye, te puedo hacer daño, tío ¿Esto qué coño es? Va, intentaré Pues empezamos bien, ¿no? Primera habitación Y me pones a este tío Pues nada, tío Empezamos bien el reto Ya no tengo Holy Mantle Una Holy Car, por favor A ver, si muero no pasa nada Vuelvo a empezar Estamos en cero O sea No, no quiero esto No quiero esto Bueno A ver, deja esto por aquí Estamos en cero ¿Vale? Por lo cual, si morimos No es ninguna Pérdida Hombre, pero primero Geto, Cricket, Head Por cierto No tengo mods ¿De acuerdo? O sea, esta run es Este desafío es Sin ningún tipo de mods Vale, me gustaría Poder llevarme esta carta Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Oles Ya se es invertida Yo estoy sin invertida Invocaba dos cofres, ¿no? Creo que Justice Invertida Invocaba dos cofres Voy a ver el tarro Y a los fly que no está nada mal No sé, no lo voy a utilizar porque no tengo llaves Vale, el duque de las moscas Rojo ¿Tiene alguna particularidad? Vale Moscas de De este estilo Vale Primer piso completado, estamos bien Hermano, tenemos 11.42 de daño en el primer piso 11.42 de daño en el primer piso Por favor, una jolicar Vamos con mucho cuidado, ¿vale? Joder Lo he borrado, ¿no? Hombre, las moscas Tienen que quitar muchísimo con el daño que tengo Quita una barbaridad Si pongo una bomba aquí Y le da a los dos Creo que no, ¿verdad? Me suena que no Podría estar aquí la sala secreta, ¿eh? Perfectamente Deberíamos averiguarlo Y así podemos entrar en la maldita Vale ¡Ay, Dios! He ido directo a la lágrima, tío Porque rebotó la puta máscara ¿Esto invocaba a un locus Explosivo? ¿Este era el explosivo? ¿El locus explosivo? No me acuerdo si era el locus explosivo Oye, como sea el locus explosivo Evidentemente no lo quiero Bueno, es más No me voy a arriesgar Voy a soltarlo, ¿vale? Es que no recuerdo si es el explosivo, gente O el explosivo era el verde No me acuerdo La verdad Range down Fuck Oh Te quiero tanto, videojuego Te quiero tanto Uff Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Vale, mosquitas Encargamos vosotras Más daño, tío Más daño aún 15 de daño en el segundo piso Qué barbaridad Vale, la sala secreta Vale, no tengo ni sala secreta No puedo entrar a la tienda No tengo bombas No tengo absolutamente nada Vasculitis no me lo va a llevar Porque suelo confundirme Los enemigos cuando mueren Explotan y soltan lágrimas Y esas lágrimas suelen confundirme Así que prefiero no llevármelo Vale Vale, no podemos entrar No merece la pena Lo que pegan las moscas Qué locura Lo que pasa es que si las moscas matan No me carga el Jar of Life El Jar of Life carga si lo cargo yo, ¿verdad? O sea, si mato yo a los enemigos Cuidado Hay un saco ¿Dónde hay un saco? Vale Una Holy Card, ¿te imaginas? Vale, perfecto Esta sala me viene genial Cada enemigo que mates Es un Jar of Life, ¿vale? O sea, una mosquita Que se mete en la En la botella, coño Vamos a hablar Glass Cannon Dios santo Pues no sé qué No sé qué prefiero, ¿eh? Las moscas están cojonudas Pero el Glass Cannon Es una barbaridad Además con el daño que llevo Mira Mira esa lágrima No sé qué prefiero, gente Glass Cannon con Delos es una locura Pero las moscas O sea, Jar of Life Teniendo 15 de daño Es que igual me renta Yo creo que me renta más el Yo creo que me renta más Las moscas, ¿eh? Voy a matar al boss Y luego recupero A mi Jar of Life, yo creo Cartita Strange Yasis me gustaría, tío Utilizarlo Bueno, a ver Puedo utilizarlo Es que cuánto tiene que hacer O sea, cuánto daño Tiene que hacer eso Creo que definitivamente Voy a quedarme con Glass Cannon, ¿eh? Es una locura el daño que pega Vamos a la tienda Por favor, que en la tienda haya llaves Como en la tienda haya llaves Vamos a triunfar Porque puedo tirar un Justice Me tengo que llevar la Holy Car O sea, 100% Un PHD Y un Red Stock El PHD ¿Qué me puede dar? Velocidad Tears Up Relax Mapa No, quiero llaves, tío Uff Sería increíble Vale Joder Qué cantidad de cofre ¿Ya ves? Es que el Starter Pack Sería increíble, tío Necesito esa llave Necesito esa llave Tío, como sea Necesito esa llave De la forma que A ver, podemos ir al desafío Hay un cofre gris Así que arriesgarme Simplemente por buscar llaves Puede ser una putada Bastante grande Pero también esos cofres Madre mía Lo que pega esto, tío Uff No he ido mal No he ido nada mal Vale Hay que ir con mucho cuidado Los pinchos ahora Cuidado Vale Ok Pues Patapum Pam Pam Me compro la llave Patapum Y esto Vale Un poco pochete ¿No? La tienda Que bueno Hemos minmaxeado un poquito Los cofres han sido lamentables Pero me puedo llevar La jolicar Sin ningún tipo de problema Da pena dejar El Jar of Flies Me da bastante pena Dejar el Jar of Flies Es que es muy buena Y con tantísimo daño Cada mosca Es una bomba atómica Uff Una biblioteca Podemos sacar Bookworm Lo único que tengo que tener cuidado Del Glass Cannon Es que te mete Te mete un knockback ¿Vale? Cuando lo utilices Te mete knockback Y eso puede ser un problema Uff Que pena, tío Me falta un libro Que pena ¿Cuánto daño me da esto? 3 con 33 Vale, cuidado Ya ve Voy muy despacito ¿Eh? No, que lento vas Voy muy despacito Eh, no Me gustaría llevarme eso Pero si puedo conseguir Alguna Espérate Uh, range Alguna carta de teleport O sea, que me eche fuera Cogerlo y echarme fuera Estaría mucho mejor ¿Vale? Continuum Y más rango Del que me... Vale Del que me habías quitado Perfecto, tío ¿Puedo entrar con el de esto cargado? No Te lo descarga Cartas Ah, no Píldoras Bolso festivo No vale para nada Cifromonas tampoco Qué cagada, tío Qué malo soy En verdad Nah, perfection Voy a quedar perfection Joder Lo que tanquean estos bichos Vale Diplopia, tío Diplopia Te imaginas que me sale Un brimstone Te imaginas Poderme llevar esa diplopia Y en el pacto Te sale un brimstone Sería una auténtica Locura Vale 11 monedas 4 más Pildoritas Más rango Y tier delay Qué bueno Vale ¿Podría estar aquí En la sala secreta? No ¿Y aquí? La secreta puede estar O encima de la maldita O encima de la de L O está en tantos sitios Sí Ah, que La lágrima del La lágrima del glass cannon También le afecta El continuum Vale Bombas de brimstone O el ojo de Abel Yo creo que prefiero El ojo de Abel Realmente De Belial Perdón Buah Dejar atrás un Diplopia Oye ¿Puedo coger Diplopia Duplicar los libros Y contarían Para Bookworm? Bueno De todas formas No tengo dinero Para recogerlo Ah, me voy, tío Dejar atrás un Diplopia Algunos me cortarán El pescueso Pero oye Vale 1 Madre mía Madre mía La lágrima Madre mía La lágrima Encima Les persigue ¿No? Vale Cuidado en este piso Que aquí ya hay rogas Con pinchos Vale Aquí podríamos sacar Alguna Ahí podríamos sacar Una Holy Card Con un poquito De suerte No tengo mucho dinero No tengo muchos recursos Esa lágrima Un planetario ¿Qué cojones? Este cual Este era Sol Terra Acid Baby No está nada mal Píldoras Que tenemos que HD Tío ¿Esto qué es? Bien Pero Venga Tier delay Píldora dorada Con un PH Con un PH Cos baby Una Holy Card Qué rico Vale ¿Esto qué es? Death Vale Me he vuelto un poquito Grande Pero oye No pasa nada ¿Valdría la pena? Yo creo que sí Cuidado ¿Esto qué es? Vale Ni tan mal ¿No? Dios Qué pedazo Y lágrima Pan 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 Pum ¿Esto ves? Judgment Joder Ah Ah No Bueno Bueno No está mal Una porquería de objeto pero bueno me falta la habitación ah, la super secreta, que tiene que estar por aquí arriba esto es voy a utilizarlo para obligar, me lo voy a llevar hacia arriba un poco fea esta habitación, la verdad me da en pánico esto no me voy a engañar, me dan pánico los fuegos rojos y cualquier amenaza vale pam, pam, pum, pam ¿qué es esto? bien, veror que poco le he quitado master delay, fantástico ah, el carbón habría estado increíble el carbón habría sido una locura de ojero vale, el amarillo del tesoro y eso es la sala secreta, verdad bug worm gracias ok que raro que no me saliera un keeper vale, ahora la gran pregunta es merece la pena llevarnos el deck of card o nos quedamos con el yo creo que ya no merece la pena hostia, es que mira el disparo de eso el deck of card yo creo que es más seguro la vela negra me la va a llevar para evitar maldiciones otra holy card me va a llevar el deck of card ¿esto qué es? ¿the ermite invertida? ¿qué hacía? es que no me acuerdo muy bien que hacen las las cosas invertidas la biblia no estaría mal vale, tenemos una holy card ahí más velocidad de movimiento está muy bien yo creo que no me hace falta el daño del glass cannon o sea, tengo ya bastante daño con el ojo de belial y terra y todo lo que tenemos daño creo que no es problema, ¿sabes? ole ya os digo algunos objetos invertidos no recuerdo lo que hacen de verdad algunas cartas invertidas me habría gustado llevarme algún ítem que me permitiese llevarme dos en lugar de, por ejemplo en lugar del tarot cloth que me permitiese llevar doble carta eso habría estado increíble bueno me he quedado empanado me he quedado tontadísimo tío voy a fail vamos a buscar la otra holy card estoy muy verde ya sabéis o sea, llevo tanto tiempo sin jugar al Isaac estoy ultra verde tío o sea, tanto tiempo sin jugar al Isaac y ahora meterme en un desafío de esta magnitud soy gilipollas por lo menos vale, vamos a aprovechar y llevarnos esto la biblia no estaría mal pero bueno ya que tengo take of cards el borrador la tienda portátil bote de píldoras vale, pues nada ¿se sabe el arma de Magdalene? ¿puede ser? ah no, la del Isaac esto es para re-rolear pues podríamos re-rolear smelter vale, fantástico, ¿no? loop y nos llevamos options y me llevo me llevo esto, ¿no? no está nada mal, tío creo que no está nada, nada mal todo eso, ¿eh? cuidadito bueno, por favor bueno, chavales bien tenía miedo del pie de mamá porque el pie de mamá siempre me la acaba liando, tío ¿boss? rapidito, sí señor odio, odio bastante a este boss ¿mueres? es más daño pfff ¿qué está pasando, tío? ¿qué está pasando, tío? ¿qué está pasando? ¿cuánto daño? los better items, eh better items esto ¿qué coño era esto, tío? sack of sacks te da sacos, vale creo que no voy a arriesgarme a abrir ningún cofre por si acaso no lo veo bien y espincho o fantasma bueno este sí lo veo bien pero me da un poquito de pánico arriesgarme a abrir cofres vale, tengo que tener cuidado también de romper cosas que me pueden explotar hierofán invertido ¿qué era? chicos, no me acuerdo two prayers for the forgotten personcito hierofán invertido no lo recuerdo eh, una pildorita ¿qué pildora es? cap de tear delay vale ah, eso es para mejorar la probabilidad de que salgan planetarios aunque a estas alturas ya, eso no me hace falta a estas alturas ya no vale para absolutamente nada ¿no? la cabeza de the keeper fuera de mi vista mierda mierda con cuidadito siempre eh magis faith esto me da corazones eternos ¿verdad? speed up está muy bien holy car menos mal que me salió una holy car antes menos mal que hay algunas habitaciones que todavía no sé enfrentar ¿sabes? bien bien mira y se ha abierto hash toma hash voz voz directo bien bien analyzed Right a halt a atrás mego a ę a la a 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 Que bien, eh, chicos Uff Sale secreta Glaucoma Ácido Ácido está bien Ah, no, este es el otro ojo de Caín, perdón, creí que era el glaucoma El glaucoma está guapo No es malo, eh Bien Otra holy car, que rico, tío ¿Esto qué era? Pero monas Coño, el serafín está bien Cojoiner Oh, vaya No quiero llevarme nada que modifique las explosiones por si acaso, ¿sabes? Vale, habitación sencilla, gracias Rules guard Shook dislike smoke Bueno, eso sí No hay ningún problema con eso El de 12 No me interesa Siempre me van a salir cofres Como tengo el... Options La crifa allí Madre mía Madre de Dios Vale, esto es un problema porque no puedo ver las lágrimas enemigas, eh Realmente Pero One shots Esto era... Ah, lo que se va cargando, ¿no? Y te va dando una recompensa cuanto más se carga No veo, tíos Strange La peluca Vale Lowstone Lágrimas magnet Uh, no tuve que haber cogido eso Realmente, eh Puede ser un problema Pero bueno, ya... Vamos bastante tochos Health up Cuidado con eso El reloj de arena El reloj de arena No me desagrada, tío Belly button Este me permite llevar Dos trinkets O cartas Creo que eran trinkets, ¿verdad? No Puta Mi primera partida Mi primera partida Containted the Lost Estoy en el archivo de Dead God, ¿vale? Con todos los desbloqueos Sin ningún tipo de mod activado, ¿vale? No hay ni un mod activado No puedo verlos porque no están activados ningunos, ¿vale? Y tenemos ya la primera victoria Containted the Lost Venga, ¿a cuántas voy a llegar, gente? ¿Cuántas queréis que voy a hacer? Poned en los comentarios Vuestras predicciones De verdad, en serio Poned vuestras predicciones Y a ver quién acierta A ver quién acierta ¿Cuántas podemos hacer? A ver, ¿puedo palmar en la segunda, en la tercera? No sé Pero bueno, por ahora lo voy a disfrutar Y me siento bien, tío La primera partida Y... Y completado Pero, la tragedia Espero que os haya gustado Dejad un like, oye, que no cuesta nada Y recuerda que en la descripción Tienes mi canal secundario Twitter Twitch Todo eso Chao Y en la descripción z